Es que, ¿sabes qué? Estoy empezando a pensar que a Matthew en verdad le gusta ese bípedo emplumado llamado Patito. Y bueno, Johnny no se pica en mí porque, bueno, no sé, piensa que soy una niña. Y la verdad es que me siento horrible. Me siento como una loser. ¡Oh, my God! Ya lo dije dos veces. Ay, no, 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 muy mal. Es que no me gusta sentirme así. Siempre he sido una divina. Mi vida siempre ha sido divina. Los chavos me ven como una divina. O sea, mírame. ¡Ay, mírame! Yo soy totalmente Antoniana. Y no sé qué hacer. Tío, ¿qué se hace cuando uno se siente un loser? ¿Me lo preguntas a mí por loser en particular? Tío, no. Te lo pregunto porque eres la persona más coherente de esta casa. Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vámonos por partes. Tú siempre te sentiste una divina. Ay, yo sé. Obvio. ¿La mejor? Siempre, siempre. ¿La número uno? La mejor. ¿La única? Sí. Bueno, querida sobrina. Una cosa es lo que sientes que eres y otra cosa es lo que realmente eres. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso, tío? Eres una persona como todas las demás. A veces vas a ganar, otras veces vas a perder. No, 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 no. Stop, tío. Me parece que estás como confundido o algo así. ¿Y por qué? Pues porque yo, totalmente, Antonella, nunca pierdo. Siempre gano. Siempre. Oh, my God.